Quienes te critican dicen que eres un puto mercenario que vas a dar bala a todo el mundo. ¿Mercenario si me he escuchado? ¿Puto no? Tengo a mi esposa aquí. ¿Qué ha hecho él que nos garantice que va a arreglar el problema de seguridad en el país? ¿Qué dice su currículum? ¿Qué dice el currículum de tu sonora? A ver, yo lo respeto enormemente al alcalde. O sea, tú le ibas a decir, bigotes, hijueputa, te quedas ahí y yo soy el que mando. A ver, yo quiero ser enfático y lo he dicho para entrevistas. Títeres, yo no soy de nadie. Hay escuelas en Harvard que tienen proceso de selección y hay escuelas que no. Mi crítica con Diego Ordoñez es, no es que no sepa. No está para pasantías esta pelejada. No está para pasantías, peor con el tema más importante del Ecuador. Es mal que lo asignen a él, mal que él acepte. No está para pasantías, no es que no sepa. Gracias por ver el video. 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 No tiene que ser presidente. Gracias por ver el video. ¿ No? No, no mía. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo creo en la autocrítica. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No voy a entrar en eso, pero sí. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.